¡Suscríbete al canal! Estoy con no sé quién o estoy con no sé cuál No te vayas con esa que muy mal voy a acabar Que yo ya estoy con la otra, que se vaya con la otra Que se maten entre ellas, yo no conozco a esas locas Les cosas la lengua a todas esas bocas Estoy con el AJ, es mi fan de Buena Roca Con Gypsy, con Doxby, bailando entre lobas Soplando del agüita en Madrid, noches locas Hoy vivo sin casa, sin dirección en el GPS Con lo puesto con mi combo S, A, B, I, O, S No paran esto, hago saltar el ABS No tengo miedo a la muerte, aunque al final me estrelle Dinero y ropa, un iPhone y droga Tengo dos casas, vivo sin dirección loca Entre una línea fina que separa el mal del bien Entre el odio y el amor, entre un disparo en la sien Entre el odio y el amor, entre un disparo en la sien Llegar está a la casa, cabrones Ey, yo, con la zumba Yo, es el jodido JR, hijos de puta Sabios del barrio, Ventanielles Con el Mitchell, el de Navia también Urban Soul en la casa Ya, que me ativa aquí Yo, yo, con la zona Ah, teda, ay.